Si tuviera la suerte de amarte algún día De que tan solo una noche quisiera ser mía Cerraría cal y canto todas las ventanas Trataría de que el sol no inventara un mañana Andaría por tu cuerpo como el peregrino Que recorre con sed los ardientes caminos Inventando otra ruta Dibujando en tu piel Como nunca otras manos lo supieron hacer Un viaje por tu cuerpo Sería sin duda un viaje de placer Descender desde tus labios Por tu cuello hasta tu seno Buscando el monte Tras el cual se esconde Venus Un viaje por tu cuerpo Por tu geografía En tibia desnudez Por los puntos cardinales Limitan tu universo Y a donde llego Solo en alas De mis versos Andaría por tu cuerpo Como el peregrino Que recorre con sed Los ardientes caminos Inventando otra ruta Dibujando en tu piel Como nunca otras manos lo supieron hacer Un viaje por tu cuerpo Sería sin duda Un viaje de placer Descender desde tus labios Por tu cuello hasta tu seno Buscando el monte Tras el cual se esconde Venus Viaje por tu cuerpo Por tu geografía En tibia desnudez Por los puntos cardinales Por los puntos cardinales Que limitan tu universo Y a donde llego Solo en alas En mis versos Un viaje por tu cuerpo Un viaje por tu cuerpo Sería sin duda Un viaje de placer Descender desde tus labios Por tu cuello hasta tus senos Buscando el monte Tras el cual se esconde Venus Creo que te quise desde siempre Desde aquel lluvioso día En que llegaste al vecindario Tenías alambres en los dientes Unas pecas deliciosas Y colita de caballo En el colegio siempre fui tu defensor No sé de forma más ingenua de gritar amor Porque te amaba Te amaba Te amaba Con infantil devoción Y fue en la fiesta de tus quince Cuando se rompió Cuando se rompió mi sueño De repente en mil pedazos Te vi bailar toda la noche Abrazada tu pareja Tan feliz entre sus brazos Justo esa noche Justo esa noche Yo iba a hablarte de mi amor Y mi rival al parecer Se adelantó Y tu alegría Como Merida Allí nació el perdedor Fue el muchacho aquel Quien años después Para mi condena Se casó contigo Te vi ante el altar Radiante y feliz Como un día soñara Que fuera conmigo Conmigo Y ahora me cuentan los amigos Que has vivido muchas penas Que tu unión quedó en fracaso Y que te lames las heridas Entregándote a tus hijos Con el alma hecha a pedazos Yo por mi parte He seguido siendo fiel Aquel amor que nunca antes te confesé Porque aún te amo Aún te amo Como la primera vez Cuando recibas esta carta Tal vez ya ni me recuerdes Han pasado veinte años Pero si buscas en el álbum De la fiesta de tus quince No te llamarás a engaño Yo soy el flaco que te mira con pasión En cada foto que aquella noche se tomó Y el que te espera Hasta que quieras Con la más fiel devoción Esta es la crónica Sincera De un viejo y callado amor Esta es la crónica Sincera De un viejo y callado amor Acabamos de hacer el amor Y duerme en mis brazos Tiene ahora la misma expresión De un niño dormido Una leve sonrisa de paz Se detuvo en sus labios ¿Quién diría que a la hora de amar Esos mismos labios Pueden ser tan sabios? Sí Acabamos de hacer el amor Y ya la deseo Sé que ahora está lejos de mí Que huyo con Morfeo Tengo celos de verla escapar Con el dios de los sueños Va flotando en la dimensión Donde él es el dueño El más celoso dueño Ay, qué tentación Qué ganas de volverla a amar De rozar dulcemente Hasta abrir en un beso sus labios Pero qué tentación Qué ganas de volverla a amar Y tratar de encender otra vez La pasión en sus ojos No me muevo por no desgarrar Lo que vive en sus sueños Ya tiempo habrá Que de ella está Así dormida Acabamos de hacer el amor Y duerme en mis brazos Tiene ahora la misma expresión De un niño dormido Una leve sonrisa de paz Se detuvo en sus labios ¿Quién diría que a la hora de amar Esos mismos labios Pueden ser tan sabios? Ay, qué tentación Qué ganas de volverla a amar De rozar dulcemente Hasta abrir en un beso sus labios Pero qué tentación Qué ganas de volverla a amar Y tratar de encender otra vez la pasión en sus ojos No me muevo por no desgarrar lo que vive en sus sueños Ya tiempo habrá para volver a amar Mejor no la despierto, también la puedo disfrutar Así dormida Ay, qué tentación, qué ganas de volverla a amar De rozar dulcemente hasta abrir en un beso sus labios Pero qué tentación, qué ganas de volverla a amar Y tratar de encender otra vez la pasión en sus ojos Ay, qué tentación, qué ganas de volverla a amar De rozar dulcemente hasta abrir en un beso sus labios Pero qué tentación, qué ganas de volverla a amar A veces cuando vuelvo lejos en alas de un sueño Si extiendo así la mano puedo adivinar tu piel Tú me acompañas aún a mi pesar Hasta en mi viaje por la irrealidad Amándote, amándote Yo fui aquel loco aventurero y ahora soy cordero Soñándote Soñándote Me he convertido en un pobre tonto que muere de amor De pronto se acabó del todo Mi sed de aventuras Y nada me conmueve más Que pensar en ti, dulce amor Si te apareces hasta en mi soñar Es que de ti ya no podré escapar Amándote, amándote No me resigno a saber que vivo ahora siempre Soñándote, soñándote Y aunque no quiero entregarme entero ahora vivo Amándote, amándote Yo fui aquel loco aventurero y ahora soy cordero Soñándote, soñándote Me he convertido en un pobre tonto que muere de amor Amándote, estoy amándote No me resigno a saber que vivo ahora siempre Soñándote, estoy soñándote Y aunque no quiero entregarme entero hoy me muero Amándote, estoy amándote Me resigno a saber que vivo ahora siempre Soñándote, estoy soñándote Y aunque no quiero entregarme entero Amándote, estoy amándote No me resigno a saber que vivo ahora siempre Soñándote, estoy soñándote Y aunque no quiero entregarme entero Amándote, estoy amándote Estoy amándote, estoy amándote Soñándote, estoy soñándote Estoy soñándote, estoy soñándote Y aunque no quiero entregarme entero Amándote, estoy amándote Soñándote, estoy soñándote Y aunque no quiero entregarme entero Amándote A veces resulta en cuestiones del amor Amándote, estoy amándote Hacer borrón y cuenta nueva Firmar una tregua Un tratado de no agresión Y ponernos otra vez a prueba Dejar de atacarnos Desde trincheras de rencor Y convenir un armisticio Volver a querernos Olvidar lo que pasó Y darle fin al maleficio Y si es preciso que haya un pobre perdedor Que se humille por amor Ante todo el mundo entero Si tú lo quieres Rendiré sin condición Mi bandera, mi bastión Y seré tu prisionero Ahora que el mundo Anda en plena distensión Y se acabó la guerra fría Derriba ese muro Que aún existe entre los dos Y déjate de tonterías Traje unas flores Y champán francés De ti depende ahora La paz sin más demora Volver a querernos Olvidar lo que pasó Y darle fin al maleficio Y si es preciso que haya un pobre perdedor Que se humille por amor Ante todo el mundo entero Si tú lo quieres Rendiré sin condición Mi bandera, mi bastión Y seré tu prisionero Y en vez de odiarnos Disfrutemos del amor Cuervo a cuerpo, corazón En la más dulce batalla Y si perezco al tomar Tu posición En mi pecho, por favor Deposita una medalla A veces resulta En cuestiones del amor Hacer borrón Y cuenta nueva Y cuenta nueva Tengo el vicio De tu boca Que me arrastra y me provoca Sin dar tregua a la pasión Tengo el vicio Tengo el vicio De quererte Que me llevaría a la muerte Si algún día de repente Alguien me roba tu amor Tengo el vicio Tengo el vicio Tengo el vicio De adorarte Como a un dios Idolatrarte Con la misma devoción Pobre de mí No hay placer Más excitante Más total ni alucinante Que probará Que probará cada instante De la droga De tu amor El vicio De tu boca Me domina Me atrapa Me aniquila Me derrota Me aturde Me desquicia Me alborota Me lleva hasta un vacío Sin final No hay nada más sensual Que ver tus labios Dispuestos para el brindis De esa boca Anda, acércate Vuelve y bésate No me quites del vicio Mujer Tengo el vicio De quererte Que me llevaría a la muerte Si algún día De repente Alguien me roba Tu amor Tengo el vicio De adorarte Como a un dios Idolatrarte Con la misma devoción Pobre de mí No hay placer Más excitante Más total Ni alucinante Que probará Cada instante De la droga De tu amor El vicio De tu boca Me domina Me atrapa Me aniquila Me derrota Me aturde Me desquicia Como me alborota Me lleva hasta un vacío Sin final No hay nada más sensual Que ver tus labios Dispuestos para el brindis De esa boca Anda Acércate Vuelve Y bésame No dejes De besarme O no Y deje El vicio De tu boca Me domina Me atrapa Me aniquila Me derrota Me aturde Me desquicia Me alborota Me lleva hasta un vacío Sin final No hay nada más sensual Se oyó una música suave Como un lejano rumor Había una atmósfera cargada de deseos Y el denso aliento Del amor Nunca pisamos el suelo Porque flotábamos los dos Por la ventana Por la ventana Un pedazo de cielo Y una nube De dolor De pronto todo cambió Y uno no sabe bien por qué Tal vez Tal vez será que nada dura eternamente Por muchas vueltas Que beberé Cuando se acaba la magia Con que se tejen los sueños de amor Se nos enredan las manos En torpes caricias Sin fe y sin calor Cuando se acaba la magia Y nos amamos fingiendo pasión Hay que dejar que sea el tiempo El que determine si todo acabó La vida pasa Siempre de largo Y se duerme el deseo Pero si vuelve De su letargo Puede hacernos amar Con más fuerza que ayer Más fuerza que ayer Cuando se acaba la magia Cuando se acaba Con que se tejen los sueños de amor Se nos enredan las manos En torpes caricias Sin fe y sin calor Cuando se acaba la magia Aquella magia Y nos amamos fingiendo pasión Hay que dejar que sea el tiempo Que determine si todo acabó Cuando se acaba la magia ¿Dónde está la magia? Cuando se tejen los sueños de amor Se nos enredan las manos Se nos enredan las manos En torpes caricias Sin fe y sin calor Cuando se acaba la magia Y nos amamos fingiendo pasión Hay que dejar que sea el tiempo Que determine si todo acabó Si la traición en el amor Fuera un delito Y hubieran leyes que aplicar A quien engañar Te denunciaba ante la corte Ahora mismito Para dar cuenta De tus múltiples hazañas Se formaría el tribunal Para juzgarte Con el rigor Con que se trata Un delincuente Tendrías derecho Como no A defenderte Pero ni sueñes Un veredicto De inocente Sería el fiscal Quien se encargará Paso a paso De descontar Tus argumentos De defensa Han sido tantas Tus infamias En mi ausencia Tantas las pruebas Los testigos Y evidencias Que ningún juez Podría tratarte Con clemencia Porque el que mata Un corazón Enamorado Debe morir Del mismo modo Que ha matado Ojo por ojo Dice el refrán Diente por diente Para que aprenda El criminal Lo que uno siente Porque el que mata Un corazón Enamorado Debe morir Del mismo modo Que ha matado No existe Un código de amor Y esa es tu suerte Si no te habrían De condenar A pena de muerte Si todo el peso De la ley Cayera encima Del que comete De una traición Y nos lastima Si se pudiera Perseguir A los infieles Y castigarlos A las penas Más crueles Si los pudiéramos Sentar en el banquillo Para cruzarlos De sus torpes De sus pechorías Bien vigilados Con el dedo En el gatillo Por un buen número De expertos Policías Estoy seguro Que otro gallo Nos cantaría Porque el que mata Un corazón Enamorado Debe morir Del mismo modo Que ha matado Ojo por ojo Dice el refrán Diente por diente Para que aprenda El criminal Lo que se siente Porque el que mata Un corazón Enamorado Debe morir Del mismo modo Que ha matado No existe Un código De amor Y esa es Tu suerte Si no te habrían De condenar A pena De muerte Enamorado 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 ¡Gracias por ver el video! Tengo el vicio de tu boca Que me arrastra y me provoca Sin dar tregua a la pasión Tengo el vicio de querer Que me llevaría a la muerte Si algún día de repente Alguien me roba tu amor Tengo el vicio de adorarte Como a un dios idolatrarte Con la misma devoción Pobre de mí No hay placer más excitante Más total ni alucinante Que probar a cada instante De la droga de tu amor El vicio de tu boca me domina Me atrapa, me aniquila, me derrota Me aturde, me desquicia, me alborota Me llevas tan vacío sin final No hay nada más sensual que ver tus labios Dispuesto para el brindis de esa boca Anda, acércate Vuelve y bésate No me quites del vicio Mujer Tengo el vicio de quererte Que me llevaría a la muerte Si algún día de repente Alguien me roba tu amor Tengo el vicio de adorarte Como a un dios idolatrarte Con la misma devoción Pobre de mí No hay placer más excitante Más total ni alucinante Que probar a cada instante De la droga de tu amor El vicio de tu boca me domina Me atrapa, me aniquila, me derrota Me aturde, me desquicia, me alborota Me llevas tan vacío sin final No hay nada más sensual que ver tus labios Dispuestos para el brindis de esa boca Anda, acércate Anda, acércate Vuelve y bésame No dejes de besarme, amor, y deje El vicio de tu boca me domina Me atrapa, me aniquila, me derrota Me aturde, me desquicia, me alborota Me llevas tan vacío sin final No hay nada más sensual que ver tus labios Te voy a hablar bien claro, amor De forma que lo entiendas Ya mi paciencia se acabó Se me cayó la venda He malgastado junto a ti Pasión, tiempo y ternura Y hubo momentos en que viví Rosando la locura Rosando la locura Pero el amor desaparece Si siempre el mismo es quien lo ofrece Yo te entregué tanto de mí Y a cambio tuve nada Y hoy la cuenta de tu amor está por fin En números rojos Anoche hice balance y al final abrí los ojos Y que fue de aquel hermoso capital Que un día te diera Que poco lo has tardado en derrochar Y de qué manera No vuelvas a girar sobre este amor Que no responda La cuenta que te abrí con ilusión Ya está sin fondo Todo lo siento, sí Pero todo se agota Y tiraste a manos llenas sin pensar Para acabar en bancarrotas Y hoy la cuenta de tu amor está por fin En números rojos Anoche hice balance y al final abrí los ojos No vuelvas a girar sobre este amor No vuelvas a girar sobre este amor Que no responda La cuenta que te abrí con ilusión Ya está sin fondo Como lo siento, sí Pero todo se agota Sí Y tiraste a manos llenas sin pensar Para acabar en bancarrotas Como lo siento, sí Qué mala nota Sí Pues tiraste a manos llenas sin pensar Para acabar en bancarrotas Para acabar en bancarrotas Para acabar en bancarrotas En la cárcel de tu piel Estoy preso a voluntad Por favor déjame así No me des la libertad En la cárcel de tu piel No hay más rejas que esta sed Que aún no acabo de saciar Porque debo de tu ser En la cárcel de tu piel Me retiene la pasión Y porque voy a negar Que me encanta mi prisión No precisas de un guardián Que me obligue a serte fiel Ni precisas de un papel Para darme a tu verdad En la cárcel de tu piel Prisionero de este amor Carcelera de mi fe De mi gloria o en mi dolor Déjame morir así Y si tienes compasión Amor, dájame en tu piel Amor, dájame en tu piel Dame tierra en tu calor En la cárcel de tu piel Me desnudo del pudor Y me asusta comprobar Que no envidio al mismo Dios En la cárcel de tu piel Prisionero de tu piel Prisionero de este amor En la cárcel de tu piel En la cárcel de tu piel Estoy preso a voluntad Por favor, déjame así No me des la libertad En la cárcel de tu piel En la cárcel de tu piel Tal vez sería mejor Que no volvieras Quizás sería mejor Que me olvidaras Volver es empezar A atormentarnos A querernos para odiarnos Sin principio ni final Sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño Que amar para los dos Es un martirio Jamás pudo llegar Jamás pudo llegar el desengaño La locura y el delirio Seguiremos siempre igual Jamás pudo llegar el desengaño La locura y el desengaño La locura y el delirio Seguiremos siempre igual Cariño como el nuestro Es un castigo Que se lleva en el alma Hasta la muerte Y mi suerte Necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cariño como el nuestro Es un castigo Que se lleva en el alma Hasta la muerte Y mi suerte Necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consolarnos Y el paso del dolor al encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más Y el paso del dolor Ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Cosas triviales siempre igual, se cansó de ser la esposa, tan negada y virtuosa, esa santa que se aburre en un altar, mientras sufre resignada, tus continuas escapadas sin chistar. Se cansó de ser la amante que se toma en un instante por cumplir, de con otras compartirte y a pesar de los pesares sonreír. Se cansó de ser la idiota que no admite su derrota y que espera en vano al fin verte cambiar, mientras sufre resignada, tus continuas escapadas sin chistar. Y ahora he encontrado otros brazos que en sus noches tristes le acunan el cuerpo con cálido abrigo. Es hora de que sepas que trata de olvidarte junto a mí. Sabes que siempre la quise desde mi silencio y al abandonarte busco en mí al amigo. Y espero poco a poco borrarte de su mente por mi bien. Y ahora he encontrado otros brazos que en sus noches tristes le acunan el cuerpo con cálido abrigo. Es hora de que sepas que trata de olvidarte junto a mí. Sabes que siempre la quise desde mi silencio y al abandonarte busco en mí al amigo. Y espero poco a poco borrarte de su mente por mi bien. Así que ya no la busques que está viviendo conmigo. Ya tiene quien la proteja la misma y respete que no la busques te digo. Así que ya no la busques que está viviendo conmigo. Ya tiene quien la proteja la misma y respete que no la busques te digo. Así que olvidarla pronto es un consejo de amigo que si alguien viene a mi casa... Amor, me está llegando a la sangre... 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 Como un intruso adorable... Que puso cerco a mi vida... Hasta lograr atraparme... Hasta lograr atraparme... ¡Suscríbete al canal! 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 Pequeña amante, no voy a hacerte ni un reproche Déjame solo con la noche, coge tus cosas y adelante Te mentiría si te dijera que has ido solo a fe viajera Que no has calado aquí en mi mente Detén silencio de mi vida, que un día podré cerrar la herida Si es que te olvido lentamente Pequeña amante, dieciséis años son tan pocos Que yo debí volverme loco para que así llegara amarte Pequeña amante, esta sublime tontería Yo ya sabía que acabaría tarde o temprano por cansarte Te mentiría si te dijera que has ido solo a fe viajera Que no has calado aquí en mi mente Vete en silencio de mi vida, que un día podré cerrar la herida Si es que te olvido lentamente Pequeña amante, yo ya esperaba este momento No has de decirme ni lo siento No has de culparte tú de nada Pequeña amante, dieciséis años son tan pocos Que yo debí volverme loco para que así llegara amarte Había un espejo manchado Con amarillos del tiempo Y unas cortinas chillonas Del más barato cretura Una bombilla desnuda En un techo desconchado Y un catre desvencijado Que chirriaba lastimoso Lentamente o presuroso Según fuera nuestro gozo Y sobre una mesa coja Unos libros apiñados Que quedaban olvidados Hasta bien entrado el curso Y en un lugar preferente Desde aquel portarretratos Estabas tú todo el rato Con el flequillo en la frente Sonriendo con recato Como quien dice presente, sí Como quien dice presente ¿Qué edad teníamos entonces? ¿Por qué diablo hemos cambiado? Afuera pasaba el tiempo Y si llovía vaciamiento Nos tenía sin gran cuidado Pues vivíamos de momento De aquel secreto momento Para amar y ser amados Y en la pared solitario Un calendario atrasado Con un mayor trasnochado Cuando ya corría noviembre Y flotando en una nube Con querubines alados Había un santito visgo Que nos miraba apenado O francamente en una nube Cuando hacíamos el amor Sí, cuando hacíamos el amor ¿Qué edad teníamos entonces? ¿Por qué diablo hemos cambiado? Afuera pasaba el tiempo Y si llovía vaciamiento Y si llovía vaciamiento Nos tenía sin gran cuidado Pues vivíamos del momento De aquel secreto momento Para amar y ser amados ¿Qué edad teníamos entonces? ¿Por qué coño hemos cambiado? Afuera pasaba el tiempo Y si llovía vaciamiento Y si llovía vaciamiento Nos tenía sin gran cuidado Pues vivíamos del momento De aquel secreto momento Para amar y ser amados ¡No, no, 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 no ¡No, no, 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 no! A veces hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor Y prefiero la elocuencia de un silencio a esa frase desgastada que a nada suena en mi voz Ya sé que tú puedes creer que a mí me falta el interés Pero a veces las promesas más perdientes solo tratan de ocultar que está muriendo el amor Amor, amor, mi amor, tendrías que aceptarme así Si ves que no me gusta conversar, aprende a interpretar mi ausencia Amor, amor, mi amor, es todo cuanto sé decir Amar es algo más que hacer reír Yo sé que llenaré tu vida de amor A veces hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor Y el gesto que hasta pasa inadvertido puede ser más importante que un juramento ante Dios Amor, amor, mi amor, tendrías que aceptarme así Si ves que no me gusta conversar, aprende a interpretar mi ausencia Amor, amor, mi amor, mi amor, tendrías que aceptarme así Es todo cuanto sé decir Amor, amor Amor, amor, mi amor, tendrías que aceptarme así Hay una palabra muy vulgar Que suelen pronunciar al tiempo que tú pasas Con ella se señala las que venden Su cuerpo en la penumbra de una esquina Ya sabes la gente como es El chisme es el deporte que practican tus vecinas La saca por un rato del estrés Las libra de la escoba y la rutina Tría fama y échate a dormir Porque aunque te metas a un convento Hasta allí te seguirá Su envidia y su maldad Es el precio que se paga por ser todo un monumento Dicen que has tenido Más amantes que perlas en tu boca o pecas en tu piel Cuentan que has tenido más romances Que la suma de los dedos de mis manos y mis pies Yo sé bien que no he sido el primero Ni tal vez el décimo tercero Pero solo en el amor Quien resulta triunfador Es el último que llega a escuchar de ti un te quiero Hay una palabra muy vulgar Que dice que te va como anillo al dedo Es una palabra muy espueta Tan solo la componen cuatro letras Tría fama y échate a dormir Porque aunque te metas a un convento Hasta allí te seguirán Su envidia y su maldad Es el precio que se paga por ser todo un monumento Dicen que has tenido Más amantes que perlas en tu boca o pecas en tu piel Cuentan que has tenido más romances Que la suma de los dedos de mis manos y mis pies Yo sé bien que no he sido el primero Ni tal vez el décimo tercero Pero solo en el amor Quien resulta triunfador Es el último que llega a escuchar de ti un te quiero Más amantes que te va como anillo al dedo Envidia Envidia Aunque tus achaques no logre aguantar Que absurda ceguera Te impide aceptar Que ya soy un hombre que empieza a su andar Siempre seré un inexperto A la hora de opinar Y tú a mis años te escapaste a guerrear Frenas mi alemán abierto Y te niegas a razonar Escudándote en tu férrea autoridad Tratas de acotar en mis sueños Acusándome de irrealidad Y me exiges sumisión a tu verdad Quieres seguir siendo el dueño Que administre bien mi libertad Y no admites concesión a otro ideal Pobre papá Pobre papá Con tu actitud Me perderás Pobre papá Pobre papá Y en la vejez Solo estarás Ya sé que presumes De hacerme bailar Al son que tú tocas Y sin rechistar Pero que absurda ceguera Te impide aceptar Que ya soy un hombre que empieza a su andar Siempre seré un inexperto A la hora de opinar Y tú a mis años Te escapaste A guerrear Frenas mi alemán abierto Y te niegas a razonar Escudándote en tu férrea autoridad Tratas de acotar en mis sueños Acusándome de irrealidad Y me exiges sumisión a tu verdad Quieres seguir siendo el dueño Que administre bien mi libertad Y no admites concesión a otro ideal Pobre papá Pobre papá Con tu actitud Me perderás Pobre papá Pobre papá Y en la vejez Solo estarás Pobre papá Pobre papá Con tu actitud Me perderás Pobre papá Pobre papá Pobre papá Pobre papá Y en la vejez Solo estarás Pobre papá Pobre papá Pobre papá Con tu actitud Sonido por Rondaba nuestra casa Y al verme se acercó No lo reconocí hasta el momento En que apagadamente así me habló Después de tanto tiempo Eres un hombre ya Su acopio de valor se le escapaba Y mi viejo rencor también huyó Déjalo volver Que quiere envejecer contigo Déjalo quedar Que quiere recobrar tu amor Déjalo mamá Y olvida ya tu vieja herida Déjalo quedar Y entierra tu despecho en su dolor Charlamos largamente Y en mí empezó a crecer Un sentimiento vago de cariño Y todos mis recelos desterré Su voz era un susurro Cuando me habló de ti Su empeño era saber Su empeño era saber si aún Quiere envejecer contigo Quiere envejecer contigo Y entierra tu despecho en su dolor 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 Y entierra tu despecho en su dolor